Voy a la desobediencia, ese tubo es deficiente, es peligro permanente, ese tubo es deficiente. Porque esa es la estructura del pueblo y sin una naturaleza y sin un mundo nuevo no tendremos futuro y no tendremos necesidad. Así que mi gente, hasta la victoria siempre nos quitemos y hasta la última consecuencia vamos a defender el mundo de Roma. El tubo no encerrarán, de Peñuelas hasta San Juan, el tubo no encerrarán. El tubo no encerrarán, de Peñuelas hasta San Juan, el tubo no encerrarán. El gas producto del norte, pa' la muerte, pasaporte.